Una cita con Rafa Una cita con Rafa ¿Cuál es los aspectos que tú dominas con relación a la persona? Ese es cuerpo, mente y movimiento Hablemos primero del cuerpo Primero del cuerpo Bueno, básicamente Todos queremos Obviamente tener una buena imagen Pero para eso Obviamente hay que cuidarla Y no solamente Son hábitos alimenticios Porque nosotros nutrimos el cuerpo Con comida Pero también nutrimos nuestra alma Entonces hay que tener una relación Con el cuerpo Con el ser Primero tenemos que aceptar nuestro cuerpo Para poderlo amar Respetarlo Y así llegarán a un autocuidado ¿Sí? Cuando ya honramos nuestro cuerpo Lo que hacemos Es que podemos tomar decisiones óptimas A la hora De los hábitos alimenticios ¿Sí? Entonces es muy importante Primero aceptarlo Honrarlo Escuchar el cuerpo Para poder luego Tomar las decisiones adecuadas Y con relación A los hábitos alimenticios ¿Cómo debemos manejarlos? Bueno Básicamente Cuando tú conoces tu cuerpo Lo escuchas Ya hay unas pautas generales Que podemos hacer ¿Sí? Entonces Si Estamos Te cuento un poco Como de mi historia Como Como Llegué yo a esto Que básicamente Fue hace 19 años atrás Pues tenía 15 kilos de más Tenía Era prediabética Pues tenía mucho estrés Tenía gastritis Y bueno Entonces Esto me llevó A buscar ¿Vas a hablar de ti O vas a hablar de mí? No Porque todo eso ¿Qué has dicho? No Por supuesto No estoy hablando de mí Todo esto ha sido En el laboratorio De mi propio cuerpo Por eso Este conocimiento Y digamos Esta experiencia Es la que he querido Compartir con el mundo Porque Yo vengo de una familia diabética Tanto por mi madre Como por mi padre De hecho Pues por mi madre Pues infelizmente Hay personas Insulino dependientes Amputados Por esta enfermedad Y por parte De mi padre Pues hay ciegos Por esta enfermedad Entonces Digamos que uno puede venir Con una predisposición genética Pero no necesariamente Tienes que tener la enfermedad ¿Sí? Porque uno decide Si realmente Quiere tenerla o no Para eso Pues hay unas Pautas generales Para poderlo hacer Pero Como nosotros Aprendemos a comer Como nos enseñan ¿Sí? O sea nosotros Tenemos unos patrones Que adquirimos De nuestros ancestros De nuestros cuidadores Entonces pues uno Aprende a comer Y uno cree que come bien Entonces mi campanazo O mi O mi detonante Para yo poder adentrarme A un estilo de vida saludable Fue este tipo De enfermedad Que empezó Pues obviamente Hacerme mella Y una vez Yo me paro de la cama Y una de mis rodillas No me respondió Y me fui al suelo Y yo amo el ejercicio Desde hace muchos años Desde muy joven Entonces Hacía ejercicio Pero tampoco Veía los Los resultados Porque no es solo ejercicio No solo hábitos De alimenticio Son hábitos de vida Lo que realmente Nos lleva a tener Un peso ideal Y a tener una buena salud Entonces claro Este detonante Yo dije bueno Algo tengo que hacer No sé qué voy a hacer Pero Pero pues tengo que pedir ayuda ¿Sí? Porque algo está pasando O sea Me gusta el ejercicio Pero yo no puedo estar enferma Y bueno Pues ahí vino Toda esta búsqueda De profesionales De médicos Nutricionistas De portólogos Y me adentré A este viaje Maravilloso Entonces Por una necesidad Llegué a esto Ahora se ha vuelto Obviamente un propósito De vida Pero fue a través De una necesidad Que llegué aquí ¡Suscríbete al canal! 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 mente, luego viene el cuerpo, ya cómo lo alimentas, obviamente pues con un balance macronutricional, para eso pues también tenemos unas preferencias, tenemos que escuchar nuestro cuerpo, que nos gusta no hacer dietas pues excesivas o con alimentos que no nos gusten solo por bajar de peso, esa no es la idea, la idea es comer con gozo, la idea es que tú disfrutes la comida, pero que tengas unos conocimientos básicos, por ejemplo de macronutrientes que son las comidas grandes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas buenas, las fibras, cuando tienes este tipo de conocimiento y sabes repartir una ingesta de manera equilibrada eso es importante para poder tener tu peso ideal. Una alimentación racional, algo medido, algo estudiado, algo... Claro, porque ahora lo que nos está impactando muchísimo es el impacto del azúcar, ¿sí? Y resulta que el azúcar, pues no es solo el azúcar que le añadimos al jugo, que le añadimos al café, sino que el azúcar prácticamente está en todo, porque todo tiene carbohidratos, la fruta tiene carbohidratos, el vegetal tiene carbohidratos, las leguminosas tienen un poco de carbohidratos, fuera de eso los cereales, las azúcares, todo esto, entonces si tu plato está lleno de carbohidratos va a haber un impacto en tu insulina en sangre y eso es lo que lleva a una persona a que sea resistente a la insulina o que sea adicta al carbohidrato, ¿sí? ¿Qué es lo que está matando a las personas ahora? Pues de obesidad, de diabetes, ¿sí? Eso es lo que realmente está impactando. Entonces cuando tienes un balance macronutricional, ¿sabes qué porción de proteína comer? ¿Qué porción de carbohidrato? ¿Qué porción de fibra? ¿Qué porción de grasa? Porque la grasa también es supremamente importante para el cerebro, para las hormonas, entonces no es quitar la grasa, no es ya cero carbohidratos, ¿sí? Porque hay unas dietas muy estrictas y de eso no se trata, se trata de un equilibrio, de que comas con gozo, de que te escuches, de que tengas un conocimiento básico y obviamente pues eso va en pro de tu bienestar, que es básicamente lo primero, que es la salud, y ya luego viene por añadidura al peso, ¿sí? La nutrición es el proceso que involucra la selección de los alimentos, su transformación y posterior ingesta para que los nutrientes sean capaces de ser utilizados como energía para el desarrollo de las actividades diarias. En tiempos actuales, la nutrición se ha desfavorecido generando en la población grandes cambios y estos se han reflejado en la composición corporal. Por lo tanto, el coaching será capaz de generar cambios determinantes en los sujetos y que estos se reflejen en la composición corporal de los mismos, favoreciendo la adquisición de hábitos alimentarios durante el tiempo. Durante muchos años, los sujetos se han preocupado de poder mantener un peso adecuado, un peso que ha estado analizado desde el índice de masa corporal, pero éste nunca ha sido capaz de reflejar cuál es la composición corporal del sujeto. Hoy, la composición corporal juega un rol determinante en la prevención de enfermedades cardiovasculares u osteoarticulares, las cuales, en el futuro, serán la principal causa de mortandad nacional. Por consiguiente, la prevención y promoción de la salud son fundamentales para disminuir estos indicadores. Los sujetos deben ser conscientes de la relevancia que tiene una composición adecuada, en donde la masa grasa no sea el principal componente del peso corporal. Estudios indican que el 40% de los sujetos que son capaces de visualizar sus alimentos previos a la compra son eficientes en la adquisición, mejorando la selección y biodisponibilidad energética. Es así como los sujetos deben poseer las herramientas capaces que los hagan visualizar y posteriormente recurrir a estos recursos mentales para poder mejorar su selección alimentaria y, por ende, la composición corporal, reflejándose en forma directa en el rendimiento laboral del sujeto. Es así como la cadena alimentaria se transforma en forma eficiente para prevenir su ausentismo laboral. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. Vacunate B. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Hoy más que nunca debemos unirnos. Salvemos al valle. Salvar al valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, somos pioneros en la formación de profesionales y especialistas de alto nivel en los campos del deporte, la salud y la administración. En 36 años de trayectoria y tradición, continuamos caracterizándonos por el alto nivel académico y proyección en nuestros programas de pregrado y especialización. Contamos con modernas instalaciones y nuestros escenarios deportivos son referente de innovación y excelencia a nivel nacional e internacional. Somos educación superior de alta calidad pensada para ti. Más información en www.endeporte.edu.co Cabaza, estado aniversario y por eso te premia. Ven todos los miércoles y domingos y con tus compras participa por espectaculares rifas. No te lo pierdas. Te esperamos en el kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Cabaza, 47 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. En viajes L y M nos estamos reactivando. Aprovecha los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún, Punta Cana, Cuba. Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad. Anímate y viaja tranquilo. Cali, 660-0300 y 310-430-9617. Avenida Roosevelt 3925, local 114. Cali Madarín, 315-300-9991. Carrera Sexta, 1139. Viajes L y M, experiencia aplicada a su servicio. Una cita con Rafa, para pasarla contento. Hablabas también de actividad. Claro, la actividad física. Bueno, lo que les contaba. Yo hacía mucha actividad, pero no veía un resultado. ¿Por qué? Porque era una persona con niveles de estrés altísimos, comía mucho carbohidrato. Entonces, todo es un complemento. Entonces, el movimiento no es hacer algo que no nos guste o ir a maratones si no queremos o está de moda el crossfit, entonces hay que hacerlo. No, es buscar ese movimiento que a ti te gusta. Es ir allá cuando eras niño, ¿qué te gustaba hacer? Jugar básquetbol, voleibol, correr, lo que tú quieras. Pero el movimiento es muy importante. No es el que te va a bajar de peso. Porque la verdad es que el movimiento lo que hace es que obviamente te ayuda a que se esculpa tu cuerpo, pero no es el que te va a bajar de peso. Te va a ayudar a tus músculos, te va a ayudar a tu salud, te va a ayudar a que tengas unos huesos fuertes, pero es muy importante para la salud y sobre todo para generar serotonina, que la gente ahora anda muy estresada. Y el estrés es otro de los factores que almacena grasa. Entonces a veces las personas pues viven estresadas por su trabajo, por sus hijos y el estrés pues mata las células, el nivel inmunológico lo baja y almacena grasa. Entonces a veces esos kilos que tenemos de más son por estrés. Entonces por eso es muy importante la mente también. Tener esos pensamientos positivos a la hora de comer, a la hora de seleccionar un producto. Entonces es básicamente eso. ¿Qué le puede preparar de cenar a su familia que sea sano y sabroso? Siga la idea del plato saludable. Este plan de alimentación funciona para todo mundo, hasta para la gente con diabetes. Realmente preparar comidas nutritivas y sanas es un juego de niños. ¿Qué es un plato saludable? Es una manera de controlar las porciones sin tener que contar. Para los niños simplemente hay que usar un plato pequeño y para adultos uno mediano. Primero, divida el plato por la mitad y llene una de ellas de vegetales. Hay dos tipos de vegetales. Los que tienen almidón, como las papas, el maíz, los chícharos o los plátanos. Y los que no lo tienen, como la calabacita, la jícama, el pepino, la zanahoria o las ensaladas. Si usted tiene diabetes, llene la mitad de su plato de vegetales sin almidón. Después, llene un cuarto del plato de granos integrales o almidones, como arroz, maíz, frijoles sin aceite o pasta de trigo integral. En el cuarto restante, ponga proteínas sin grasa como tofu, pescado o pollo a la parrilla. Y si le ponemos al lado una tortilla o pan, ¿cómo resistirse, no? La cosa es servirse mejor una porción más pequeña de los otros alimentos con almidón. Complemente su comida con una bebida, que puede ser café sin endulzar, té o un vaso de leche. Solo que tome en cuenta que tomar ocho onzas de leche afecta su azúcar en la sangre, igual que si comiera otra tortilla o una rebanada de pan. Usted también puede tomar agua con un limón exprimido. Crear su propio plato es una decisión personal y usted tiene muchas opciones, siempre y cuando siga estos consejos saludables. ¡Y tarán! ¡Todo está listo! Quizá esté pensando cómo preparar sopa de verduras con carne u otras comidas usando el método del plato saludable. ¡Muy sencillo! ¡Siga la misma idea! Llene su olla con caldo, cuajo en sodio y muchos vegetales saludables, como maíz, repollo, calabacitas, zanahorias y cebolla. Y agregue un poco, no demasiado, de carne sin grasa. Lo mismo que usted pondría en un cuarto de plato para cada persona que le vaya a servir. Si lo desea, puede servirse con su pan favorito. Y ya tiene usted la cantidad suficiente para una comida sana. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Hoy más que nunca, debemos unirnos. Salvemos al valle. Salvar al valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho. 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. ¡Hagámosle, siempre hagámosle! Con los cementos San Marcos. Hagámosle, con los cementos San Marcos. La mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia. ¡Sí, sí! ¡Hagámosle! San Marcos construye región, compasión y corazón. Con los cementos San Marcos no paras de crecer. ¡Hagámosle! Cuidado el medio ambiente, uniendo a la gente. Cementos San Marcos, puntos más fuertes. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Una cita con Rafa. Haga pasarla contento. Creo que acabo de publicar un libro en las redes. Sí, sí, acabo de publicar mi primer libro. Ese es mi primer bebé. Está en formato digital. Y bueno, allí está toda mi historia y todo mi conocimiento durante 19 años. Y tengo tres capítulos que es mente, cuerpo y movimiento. Donde pues obviamente está súper completo, súper nutrido. Es un banquete delicioso que van a poder disfrutar. Y obviamente ponerlo en práctica para que tengan unos resultados óptimos. Sí, ¿llama cómo? ¿Hay que pagar? ¿Hay que? Sí, vale 9.8 dólares. Se encuentra en mi página web en www.saludableporvida.com. Y bueno, pues allí está el material. ¿Y se llama cómo? Se llama Saludable por Vida, Nueva Autoimagen y Peso Ideal en Tres Pasos. En Tres Pasos, que es mente, cuerpo y movimiento. Y movimiento. Al reunir esos tres, ¿cualquier persona puede hacerlo? ¿Cualquier persona, a cualquier edad? Cualquier persona, a cualquier edad, porque son muy fáciles. Lo que pasa es que primero vamos a la mente, sobre todo también en las consultorías. Yo lo hago primero, a veces me llega y me dice, yo quiero bajar de peso y quiero que me des un menú. Pues no trabajo así, primero trabajamos la mente. Entonces, si trabajas la mente, va a haber un cambio de conciencia. Y ahí luego pasas a la parte del cuerpo, que es el balance nutricional. Y ahí es donde los cambios son muy fáciles, porque los cambios son paso a paso. Mi libro, como está condensado y está todo lo que yo he vivido en 19 años, no es que te vas a echar 19 años haciéndolo, es que estoy acortando como esa curva de aprendizaje para que puedas hacer, porque yo tuve todo un proceso, prueba y error. Tuve unos años en que era muy rigurosa, obsesionada, pero ya soy una mujer más fluida, ya gozo de la comida. Sí, porque uno tiene etapas. Yo tuve etapas, que ahí las cuento, y la idea es que no tienes que llegar a eso. Tienes que ser flexible, pero tienes que conectar primero contigo, conectar primero con tu cuerpo. Entonces, allí hay todo un condensado, donde paso a paso lo puedes hacer. Porque cuando los cambios son muy radicales, muy bruscos, no son sostenibles en el tiempo. Y la idea es que sostengas tu peso en el tiempo. Porque bajar de peso, la verdad, es que es muy fácil cuando tenemos una motivación. Es correcto. Cuando tenemos un viaje, un nuevo amor, nos vamos a casar. ¿Cierto? Bajamos, pero eso es efímero. Luego vuelves y retornas en tu peso. Y la idea es que tú lo sostengas toda tu vida. Y ahí es mental el sostenimiento. Y ahí el sostenimiento es mental, es cuerpo, es movimiento. Son hábitos de vida. No es una sola cosa, son hábitos de vida. Cero estrés, vivir una vida plena, una vida sin preocupaciones. Yo sé que me van a decir, no, es que es muy difícil. Sí hay herramientas en las que te adentras y llegas a un momento en que tu vida es fluida. O sea, puedes vivir en el medio del caos, pero tú puedes vivir en tu propia nirvana. Entonces, cuando estás en tu propia nirvana, tu mente está calma. Y ahí es donde puedes primero co-crear, tomar buenas decisiones. Entonces, todo son unos hábitos de vida en este tema de ser saludable. Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición y la piel. La conexión entre la nutrición y la piel ha sido un tema interesante para todos a lo largo de los años. La piel es el órgano más grande y visible del cuerpo y puede reflejar nuestra condición de salud interna. La belleza viene de adentro y una buena nutrición es indispensable para que todos los órganos, incluyendo la piel, funcione adecuadamente. Entre los factores nutricionales más importantes que debemos enfocarnos y tomar en cuenta para disfrutar de una piel saludable y que vamos a detallar a lo largo de dos videos están las grasas de la dieta, la protección contra los rayos ultravioleta, la vitamina D y el protector solar, el brillo de la piel, los minerales importantes y qué alimentos evitar para una piel saludable. Empezaremos el tema hablando de las grasas. Una característica que tiene la piel es que debe ser elástica y duradera para funcionar como barrera y mantener los patógenos fuera del cuerpo. Asimismo, debe ser transpirante y resistente al agua. Todas estas funciones dependen de las grasas buenas que mantienen las membranas celulares de la piel en buena condición. De hecho, las personas con dietas muy bajas en grasa frecuentemente tienen problemas de la piel. El omega 3 y el omega 6 son necesarios para una piel saludable. Pero mucho omega 6 o muy poco omega 3 pueden crear inflamación y acelerar el envejecimiento de la piel. Debido a que la mayoría de nosotros obtenemos cantidades adecuadas de omega 6 en nuestra dieta, debemos enfocarnos en alimentos ricos en omega 3, como el pescado, la chía o la linaza. Para saber más sobre el omega 3, les dejo una liga de un video dedicado a este tema. Las grasas monoinsaturadas encontradas en las aceitunas, almendras y aguacate también son buena fuente para mantener la piel saludable. Ahora hablaremos sobre los nutrientes para protegernos de la luz ultravioleta. La piel necesita resistir las dosis diarias de rayos ultravioleta del sol. Los antioxidantes nos ayudan a blindar la piel contra los rayos y reparar el daño existente. La manera más sencilla de aumentar la ingesta de antioxidantes es consumiendo frutas y verduras. Las grasas buenas también nos ayudan a absorber los nutrientes de la dieta, por lo que combinar ensaladas de verduras con aguacate, aceitunas o almendras es buena opción. También podemos combinar frutas como manzanas y plátano con mantequilla de cacahuate o almendras. Un tema importante es el del protector solar y la vitamina D. El protector solar es necesario para el cuidado de la piel y la protección contra el cáncer. Irónicamente también bloquea la habilidad del cuerpo para producir vitamina D necesaria para una piel y huesos saludables. Una buena estrategia es tratar de obtener pequeñas dosis de sol ocasionalmente sin abusar. Y no olvidar el protector cuando nos expongamos mucho al sol. Una cita con Rafa, ahora pasarla contentos. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate D! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Hoy más que nunca, debemos unirnos. Salvemos al valle. Salvar al valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Tú eres el héroe de esta historia. La revisión periódica es obligatoria y es tu responsabilidad. Solicítala a tiempo, cinco meses antes del plazo máximo permitido. Revisa en tu factura la fecha próxima de revisión y anticípate a solicitarla. GDO, tu conexión con una vida mejor. Pollos Picú, fresco y saludable. Comprometidos con la mejor calidad de nuestros productos. Te ofrecemos la línea tradicional. Pollo 100% colombiano en todas sus presentaciones. Y en nuestra línea especial, alitas búfalo barbecue y miel mostaza. Pollos Picú, ahora más cerca de ti. Encuéntranos en tiendas y supermercados de tu barrio. Pedidos a nuestro PBX 557-4141. Pollos Picú, para gente como tú. Se dice del corazón que es el órgano más importante. Y ciertamente lo es porque guarda todo el amor que recibimos. Por eso lo mantengo sano, libre de resentimientos y de angustias innecesarias. Mis amigos, tengan ustedes muy buenos días. Soy Nelson Moreno, el director de radio. Tu corazón se recarga con el amor. Drenartev te ayuda a cuidarlo. Una marca a organización ciber. Es lo mismo el hablarle así a un adulto que a un niño. O sea, me imagino, creo, que con el niño debe ser un poco como más diferente en la forma de enfocar el sistema, por decir así, por ponerle sistema. Bueno, yo con niños no he trabajado aún, pero todos somos un niño. Todos tenemos un niño adentro. Todos tenemos un niño que fue programado. Entonces, obviamente, estos hábitos serían maravillosos que a uno se los enseñaran desde niño. Por ejemplo, a meditar, a no preocuparte. Así hay un problema y un desafío, pues poderlo afrontar con la mejor actitud. A comer de manera balanceada. Entonces, a veces hay mamás que dicen, mira, es que mi niño no come verduras. Y yo le digo, ¿y tú comes verduras? No. Bueno, pues somos, ellos ven lo que simplemente aprenden lo que ven. Entonces, un niño puede ser programado, por supuesto, de manera saludable, claro. Hay que ponerse, es necesario ponerse metas con relación a esa forma de vida. O sea, decir, por ejemplo, yo voy a hacer esto, voy a conjugar todos estos tres elementos y voy a durar con estos tanto tiempo o hay que dejarlo fluido. Sí hay que ponerse metas, pero no metas inalcanzables, porque ¿cuánto te ha llevado, por ejemplo, una persona tener los kilos que tiene actualmente? Puede que cinco años, diez años, veinte años. Así es el proceso, la ley del proceso. ¿Por qué? Porque los cambios son poco a poco. Entonces, hay muchas estrategias allí, tanto mentales como corporales y como de ejercicio, pero tú puedes ir una a la vez. Ustedes puedes ponerte metas semanales, quincenales, trimestrales, o sea, como tú quieras, porque es que todos somos diferentes. Hay personas un poco más radicales, más disciplinadas, pero digamos que es paso a paso. Entonces, primero, bueno, voy a aumentar mi ingesta de vegetales por dos semanas y me olvido de lo otro y empiezo con ese. Al siguiente voy a beber un vaso de agua más. Y si tú todos los días repites un hábito o un nuevo hábito que se va a inculcar, pues obviamente en dos, tres meses vas a poder hacerlo. Por ejemplo, te digo, para mí me fue muy difícil dejar el jugo y los líquidos y esto hace muchos años atrás, pero todo es poco a poco. Entonces, por ejemplo, los jugos son supremamente impactantes, impactan muchísimo la insulina en sangre y pues obviamente se engordan, enferman, en todo esto. Es mejor comer la fruta entera. Entonces, yo les digo a mis clientes, no lo dejes de un día para otro, pues déjalo de a ml, o sea, de a mililitros. Entonces, sírvete en el mismo vaso y poco a poco, de absorbito en absorbito, tú te puedes demorar dos meses, no pasa nada. Si te demoras uno, dos, tres meses, no importa, pero llegas un momento en que ya no vas a beber. Yo creo, amigos televidentes, que si ustedes hacen todo lo que la doctora Marisol Arbeláez ha dicho, van a quedar con la figura de ella y no con la figura mía. Claro que sí. Así es que les invito a que entren a la página. Sí, por supuesto. En mi página web tengo Instagram y Facebook, se llama Saludable de Por Vida. Saludable de Por Vida punto com. Sí, punto com en página web y sola, pues obviamente en Facebook e Instagram. Doctora Marisol, gracias por haber estado aquí. Gracias por esos pensamientos, por manejar todas esas conductas y enseñárselas a todos nuestros televidentes. Ustedes, amigos, nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Los quiero mucho. Gracias. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Tengo una cita con Rafa, pasando alegres momentos. Tengo una cita con Rafa, para pasarla contento. Cita de corte, cultura en general, la moda también se le, se dice mucho más. Preguntas y respuestas, algo sensacional, humor y entrevistas, lo voy a disfrutar. Una cita con Rafa, para pasarla contento.